hola hola muy buenas noches para todos ustedes en este momento y esta hora te pido por favor que compartas esta palabra voy a compartirlo en mi canal de telegram va a ser bien importante esta noche va a ser muy importante para muchos hijos del señor esta noche muchos hijos del señor la palabra que el señor nos trae para esta noche va a ser muy importante disculpen les pido por favor que compartan esta transmisión a ver voy a compartir en mi canal voy a esperar que ustedes se conecten en este momento ok pero ahí veo a yo el amar y les voy a decir algo la palabra que el señor trae en esta noche es muy importante muy importante yo veo que se están conectando que voy a pasar un minútico por mi canal de telegram bien hay muchas personas que tienen que estar aquí esta noche hay muchas personas que tienen que estar aquí esta noche muchas si te voy a oportunidad para que compartas y voy a dar oportunidad para que se conecten porque lo que el señor nos trae en esta noche es muy importante es tenido una carga y una inquietud en mi espíritu por lo que les voy a hablar en esta noche muy 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 fuerte y voy a hablar como decimos en mi país a calzón quitado sin ningún tipo de no voy a dosificar no voy a dosificar voy a hablar tal cual el espíritu va a poner la palabra en mi espíritu porque yo sé que va a ser así en esta noche y por eso te estoy pidiendo que comparta y que te conecte y que hables con otras personas si hay alguien que tú sabes que hoy se siente frustrado desanimado o que está desenfocado de lo que el dios le ha puesto en sus manos tiene que conectarse esta noche en esta transmisión especial a través del facebook que el señor está haciendo por favor denme notificación de cómo me están escuchando si me están escuchando bien si todo se escucha perfecto si no hay ningún problema por ahí veo que se van conectando rápidamente señora en el nombre poderoso de yeshua toma esta transmisión en tus manos señor todo lo que hago es por ti para ti para que tú seas glorificado que sea tu espíritu tomando esta transmisión en el nombre poderoso de yeshua en el nombre poderoso de yeshua que esta transmisión señor pueda traer libertad pueda estremecer a los hijos a tus hijos que pueda traer despertar señor y en esta noche hay gente el señor antes de de entrar en la transmisión me dijo hay gente que va las voy a hacer reaccionar vamos a recibir es fuerte lo que yo le dije que iba eh habla la canción quitado vamos a recibir una cachetada del espíritu en esta noche vamos a recibir una cachetada del espíritu el espíritu del señor nos va a hablar el espíritu del señor nos va a hablar vamos a recibir una cachetada del espíritu porque necesitamos reaccionar necesitamos reaccionar me alegra que se estén conectados ya tenemos 61 personas por ahora en vivo tienen que haber mucha gente en esta noche no es mire hermano lo que el señor nos va a hablar en esta noche va a ser contundente va a ser contundente y va a ser muy espiritual y va a ser importante para tu propósito va a ser importante para la encomienda que Dios ha puesto en tu vida va a ser importante para ese sueño que reposa sobre ti va a ser importante esta noche para ti va a ser importante esta noche para tu vida se va a marcar un antes y un después en el cumplimiento de tu propósito esta noche esta noche es una noche marcada por el señor yo cuando me conecto porque yo me conecto con otros ministros y veo a veces cosas que otros ministros colocan en sus posts en sus redes sociales y a mí me ministran y yo no considero que eso sea todo el tiempo algo humano hay obviamente muchas cosas que son direccionadas por el señor y esta noche es direccionada por el señor esta noche es direccionada por el señor te entrego esta transmisión en tus manos ya tenemos 82 personas que no quiero que se pierda nada en el en vivo porque quizás lo ven en diferido pero yo quiero que lo vean en vivo quiero que lo vean en vivo y empiezo con lo siguiente eso está en tus manos señor la diferencia entre aquellos que alcanzan cumplir con su propósito y aquellos que aún no tienen cumplimiento de su propósito tiene que ver con nuestra manera de pensar con nuestras conductas con nuestros hábitos he estado con una carga muy fuerte viendo como hijos del señor que tienen talentos extraordinarios que tienen un llamado fuerte del espíritu que aún Dios les ha revelado su ministerio y están haciendo estupideces por las redes sociales y empiezo así porque parte de lo que vamos a hablar en esta noche tiene que ver con eso mira hermano estamos en un tiempo de bendición estamos en un tiempo glorioso estamos en un tiempo donde los sin rostros están pasando al frente y quizás tú eres uno de esos sin rostro pero como estás desenfocado desentonado a veces hasta frustrado y te has vuelto una copia de todo el mundo hoy en este momento tú sigues estando en la parte de atrás porque no has descubierto lo especial que está en tu vida y en esta noche el espíritu del señor te va a remover todo por dentro te va a hablar y nos va a hablar de una manera fuerte nos va a hablar de una manera contundente porque hay personas que Dios ha venido preparando durante mucho tiempo durante años personas que aún son jovencitas pero que desde su niñez han venido siendo preparados y el espíritu santo no se va a permitir que por un descuido tuyo que por un desenfoque tuyo que por creer que tú tienes la verdad en tus manos no cumplas con el propósito que el señor ha puesto en tu vida Dios no está buscando gente que sea una copia de otro Dios está buscando gente Dios ha llamado a gente original que tienen un talento único que tienen una voz única que tienen un físico único en esta noche vamos a ser estremecidos el señor me dijo vas a hablar como yo te diga que yo hable que yo quiero hablar a la gente quiero hablarle a mi nación quiero hablarle a los jóvenes quiero hablarle a la gente adulta quiero hablarle a toda esa gente que hoy está buscando salir hacia lo que el señor le ha entregado pero que están desajustados y que están totalmente desenfocados y haciendo tonterías estupideces que a la final no tienen ningún fruto que están caminando en vanidad vanidad y la primera pregunta que el señor nos hace es que buscas con lo que tú haces que estás buscando haciendo estupideces por las redes sociales haciendo bailes poniendo audios haciendo lo que otros hacen a ver si ganas seguidores que estupidez tan grande es esa lo que a ti te hace especial y único no lo estás usando no lo estás poniendo a producir y crees que tienes que volverte una copia de todo el mundo para tener seguidores y después de que la gente te conozca como un tonto haciendo estupideces por redes sociales entonces vas a tener que buscar un nuevo posicionamiento para mostrar lo que Dios a ti te ha dado y no solamente eso a veces están haciendo cosas que tienen apariencia de bien pero que niegan la eficacia de ella haciendo tonterías yo antes de entrar a transmisión conversaba con mi esposo y le digo yo hubiese agradecido que alguien se hubiese sentado conmigo cuando yo era jovencita y me hubiese dado cuatro cachetadas y me hubiese dicho ey que haces tú haciendo esto estudiando esto haciendo lo otro concéntrate y enfócate en lo que Dios te ha llamado y en lo que Dios ha puesto en tu vida por muy poco que lo veas me duele en el corazón en estos días vi una persona una salmista del Señor una niña que el Señor la está levantando haciendo estupideces por sus redes sociales ¿cuál es el punto? a ver cuando alguien te escucha hablar o tú que eres joven me escucha hablar porque esto es una vieja enclenque que lo que anda es amargada no Dios te está hablando en esta noche porque el posicionamiento que Dios te quiere dar a través de ese instrumento llamado redes sociales que no puede ser nuestro dueño ni puede ser nuestro Señor ni puede ser nuestro gobernante debe ser nuestro nuestro servidor un instrumento que el Señor nos ha dado ese instrumento que el Señor nos ha dado no es para que tú te hagas famoso no es para que tú tengas seguidores no es para que la gente te conozca es para que la gente lo conozca a Él pero hay muchos jóvenes muchos salmistas muchos hijos del Señor con tremendo ministerio haciendo tonterías estupideces en este momento por redes sociales porque si no le funcionó una predica y no obtuvo el número de vistas que necesitaba entonces me pongo a hacer baile y hacer lo que es tendencia enrede la mayor tendencia que puede haber es el mismo Señor ese es el Rey de las naciones el creador de todo esto y tú no tienes claro tu objetivo si tú no tienes claro hacia dónde vas en lo que Dios te ha llamado a hacer te vas a desenfocar y escuchar el consejo de personas que no saben nada de personas que se creen expertas pero no saben nada que te van a desenfocar y sabes cuál es el peor de los casos te van a desdibujar y estos días me reunía con un grupo de salmistas compañía de salmistas que tenemos en la red de intercesores latinoamericanos una compañía de salmistas un equipo de salmistas que nos estamos allí reuniendo armando diseños juntos es decir construyendo cosas lindas con el Señor y el Señor me daba parte de esta palabra contundente para ello y el día de hoy inquietó mi corazón profundamente me llevó a ver algunas redes sociales y se decepcionó mi corazón a ver como gente con tanto talento con tantas cosas para dar están haciendo estupideces o están haciendo cosas en nombre del Señor pero que a la final no va a rendir el fruto que ellos esperan porque no es lo que Dios te llamó a hacer Dios te ha dado un talento Dios te ha dado una virtud Dios te ha dado una unción y si tú no trabajas en ello y si realmente quieres usar tus redes sociales para ministrar a la gente pues hazlo con lo que Dios te ha dado bajo la unción que Dios te ha dado bajo el poder que Dios te ha dado yo nunca puedo ser igual a nadie ni nadie puede ser igual a mí porque yo soy única Él me hizo único y lo único que yo debo hacer es darme lo que a mí Dios me ha entregado porque haces lo que haces para qué o para quién lo haces porque en estos días yo posteaba aquí en mi en mi Facebook y en mi Instagram posteaba lo siguiente si lo que haces no lo haces para glorificar al Señor a ver déjeme acordarme bien del pensamiento déjeme déjeme buscarlo un minuto aquí para leerlo exactamente como el Señor me lo dio no quiero añadir y no quiero quitar porque quiero darlo como el Señor lo puso en mi espíritu en este momento y me alegra que se estén conectando y en esta noche vamos a reaccionar muchos hijos del Señor van a reaccionar van a reaccionar mire si lo que hacemos en redes sociales por nuestro Dios en nombre de nuestro Dios no es por él ni para él en vano hacemos lo que hacemos así que cada video imagen o mensaje que publiquemos hagámoslos pensando en el like de Dios y no en el like de los hombres hay una religiosa hermanos una cosa es la creatividad dentro del dentro del don dentro del ministerio dentro de la unción que Dios te dio y otra cosa es ser supuestamente creativo y caer en la ridiculez porque obviamente Dios nos da estrategia obviamente el Señor nos da herramientas creativas pero dentro del llamado que tú tienes dentro del don que has recibido dentro de la encomienda que el Señor ha puesto en tus manos se desdibujan salmistas tremendos danzarinas tremendas hombres y mujeres de Dios tremendos desdibujados completamente tratando de obtener el reconocimiento de los hombres cuando lo que necesitas es hacer exactamente lo que Dios te dijo que hicieras y él va a poner favor y gracias sobre lo que ha puesto en tus manos revisa revisa que estás haciendo revisa qué videos estás posteando revisa qué es lo que tú llamas creatividad que te ha desdibujado que te ha sacado del propósito revisa revisa tu Instagram revisa tu Facebook revisa tu YouTube realmente estás mostrando lo que Dios quiere que tú muestres porque muchos dicen no es que yo le estoy dedicando mis redes al Señor pero cuando tú le revisas las redes eso es un desastre un desastre hablando de todo y no hablan de nada tratando de imitar haciendo lo que otros nos hacen haciendo cosas que Dios no les ha llamado a hacer dando mensajes que Dios no les haya mandado a dar mensajes para los que no han sido ungido cosas para los que no han sido ungido y peores cuando caemos en el plano de la estupidez el día que esta noche tiene que amarme aménme bendíganme con todo su corazón porque esta noche el Señor nos está hablando fuerte y nos está diciendo yo he puesto yo estoy yo te he puesto con favor y gracia en cuanto a la unción que he puesto sobre ti no en cuanto a lo que tú crees que es debe que es la tendencia que es lo que a la gente le gusta hoy nosotros estamos aquí para complacer a la gente nosotros estamos aquí para complacer a la gente obviamente hay herramientas y no podemos ser tontos tenemos que ser astutos y eso es parte de la sabiduría pero a veces cruzamos la línea y caemos en la tontería y nos metemos al montón cuando tú eres alguien especial con una función especial y única que no necesitas hacer lo que otros haces para volverte tendencia para volverte viral y qué vas a hacer cuando tu video se haga viral y que la gente te reconozca por hacer bailes estúpidos que te hacen caer en vergüenza siendo un hijo de Dios cómo vas a hacer para que la gente vea lo que Dios a ti te ha dado y no estoy hablando a ver hay personas hijos del Señor que se dedican a la comedia y yo los disfruto pero ellos tienen una unción especial de parte de Dios son únicos son originales son creativos y no caen en lo ridículo porque el Señor le ha surgido que a través de la comedia aún llamar a personas al reino del Señor pero ese es tu llamado eso es lo que Dios te ha llamado a hacer eso es lo esa es la unción que Dios que reposa sobre ti la desesperación por tener seguidores la desesperación por volverse tendencia la desesperación por hacerse virales la desesperación y pierden el enfoque y pierden el objetivo y no se dan cuenta que se están desdibujando que lo que Dios puso en su vida está menguando y cuando despiertan o despierten se van a dar cuenta de que se perdieron y se desviaron kilómetros y kilómetros del camino donde Dios te había puesto el Señor nos está hablando en esta noche porque el sabe lo especial que tú eres porque el sabe lo que ha puesto sobre ti dentro de ti el sabe lo que reposa dentro de ti que tú no necesitas no necesitas la creatividad del mundo que termina cayendo en la en la a ver cómo se los explico aún en transgredir ciertos principios cuando Dios te ha dicho yo quiero que tú tengas mi creatividad yo te he dado un sello único yo te he dado una manera de hacer las cosas hazlo como yo te lo he mostrado y si Dios no te lo ha mostrado dile Señor dime qué hago cómo lo hago no para ser reconocido por la gente no para ver cuántos seguidores encontraste la satisfacción de nosotros los ministros en redes sociales no va supeditada a los likes de la gente va supeditada a que obedecimos la instrucción del Padre así una sola persona haya sido bendecida pues Dios te usó a ti como instrumento para que esa sola persona sea bendecida hemos perdido el rumbo muchos ministros están perdiendo el rumbo en redes sociales tú que deseas hacerte tendencia hacerte viral o ser un instrumento en las manos del Señor para que él se glorifique y la única manera en que él se glorifica es que tú hagas tal cual lo que él ha puesto en ti lo que Dios ha puesto en tus manos vamos comparte esta transmisión yo quisiera tenerla no sé que muchas personas pudieran escuchar lo que Dios está diciendo esta noche porque es un llamado de atención nos estamos desdibujando en las redes sociales nos estamos ridiculizando en las redes sociales estamos pasando y no es ser creativo y no es porque seas gracioso creativo en un momento eso está bien estamos olvidando quienes somos hay personas que han dejado su esencia su esencia se ponen a imitar otras personas sacan canciones de otras personas pero eso es creativo hermano porque a los jóvenes le gusta hermano y que le gusta el Señor te has puesto a pensar no 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 es que hay que ser habilidoso sí pero tú puedes tener cien mil reproducciones en un video y cuántas vidas fueron ganadas cuántas vidas fueron impactadas por el mensaje cuántas vidas fueron ministradas con lo que hiciste si es que realmente estás dedicando a tus redes sociales a ministrar entonces estás bien desenfocado wow 500 mil vistas hermano sí y cuántas personas fueron edificados cuántas personas fueron sanadas cuántas personas fueron inspiradas por el espíritu cuántas personas fueron levantadas cuántas personas dan testimonio de lo que Dios hizo en tu vida a través de lo que tú haces ahora si tú tienes tus redes sociales para dedicarte a ti mismo hacerte viral porque sí porque te gusta porque quieres dinero y no te importa el reino y tus redes sociales son para eso ese es tu asunto si es lo que que lo duro mucho Dios te ha mandado a dedicar a ser los esclavos de las redes sociales y haciendo el ridículo delante de todo el mundo como les digo yo veo personas y sigo personas que wow que son bien cómicos y que han ministrado mi vida en su comicidad pero no todos tienen ese don y ese talento no todos están llamados a eso lo que estás haciendo está bendiciendo a la gente lo que estás haciendo está trayendo la gente al Señor lo que estás haciendo está estableciendo su reino y su gobierno o te estás desdibujando dentro de las redes sociales tienes que estarle dando todo lo que la gente quiere porque si no dejan de seguirte que me dejen de seguir que me dejen de seguir yo no estoy aquí para estar complaciendo lo que la gente quiere ver o quiere escuchar o quiere oír o quiere recibir yo estoy aquí para cumplir un propósito que si fuera por mí yo no estuviera en redes sociales hermano yo soy una persona extremadamente privada me gusta mi privacidad y no me gusta que yo aparecer por todos lados pero tengo un llamado del Señor y el Señor tiene sobre mí una demanda y tengo y debo hacerlo y lo hago con todo el amor con todo el amor porque es para mi Señor ¿hasta cuándo vas a vivir del aplauso de los demás? ¿sabes por qué hay personas que terminan frustradas a veces en sus ministerios reclamándoles cosas al Señor que el Señor no tiene nada que ver odiando aún lo que han recibido de parte de Dios porque te desenfocaste y pusiste tu mirada en los hombres cuando tú pones tu mirada en los hombres ejerciendo lo que ha sido puesto por manos del Señor en tu vida estás fracasado estás fracasado así que no sé a quienes el Señor le está hablando a través de este video en esta noche en vivo y quienes van a ver esto en diferido espero que sean muchas personas y sobre todo los hijos del Señor quienes amo con todo mi corazón muchos de ellos los sigo personas que son tienen un posicionamiento poderoso de parte del Señor y que hoy están trayendo un mensaje contundente porque si hay ministros que hoy están usando muy bien las redes sociales para bendecirnos para levantarnos para glorificar al Señor para establecer su reino pero tú ¿qué estás haciendo? ¿tú qué estás haciendo? entonces como no me funcionó mi video yo soy salmista y como no me funcionó mi video musical entonces me pongo a hacer videos ridículos y Dios diciendo mira mi hijo ahí haciendo tonterías cuando yo le he dado un don y le he dado un talento ¿sabes por qué muchas personas abandonan lo que Dios les ha dado y se van con la tendencia? porque tienen autorrechazo porque creen que lo que Dios ha puesto en su vida no es suficiente porque no no se han dado la tarea de autodescubrirse de amarse mira lo que dice la palabra del Señor ama a tu prójimo como a ti mismo Dios te está diciendo yo quiero que tú te ames yo quiero que tú te ames como yo te amo porque eres especial para mí cuando tú te autorrechazas tú le estás diciendo al Señor tú te equivocaste con mi color de cabello tú te equivocaste con mi ropa con mi con mi tamaño tú te equivocaste con mi color de piel tú te equivocaste con la voz que me diste mira como canta fulanita mira como canta sutanito ellos cantan mejor que yo ¿hasta cuándo te vas a autorrechazar? porque escúchame esas personas que se desdibujan en redes sociales y terminan haciendo lo que es tendencia olvidándose de lo que Dios ha puesto en su vida porque yo he visto que en algún momento hay personas salmistas que yo sigo que son muy importantes que hacen videos hasta cómicos en un momento y se ven lindos pero es un momento sus redes sociales no están desdibujando el llamado que Dios les ha dado y de repente hicieron algo cómico hicieron reír a mucho y a lo mejor el gozo del Señor los tomó pero es un momento ellos están concentrados ellos están centrados para que usan sus redes sociales para que el Señor les haya amado para que el Señor les ha dado lo que les ha dado en estos días Marcos Brunet me sorprendió les sorprendió y salió diciendo el Señor me ha dicho que me retira de las redes sociales por un año ¿qué? tú le dices eso a una persona en este momento que literalmente su vida gira alrededor de las redes sociales y se muere y mira lo que dijo Marcos Brunet dijo el Señor me está llamando a vivir en intimidad y en secreto por todo un año donde las redes sociales no me distraigan y él dijo no estoy diciendo que todos deban hacer eso Dios me lo dijo a mí es una persona que está centrada que sabe que lo que hace no depende de los hombres depende del Señor y yo sé que cuando él regrese va a regresar con mucha más fuerza con mucha más revelación con mucha más madurez con mucho más entendimiento porque alguien que se aparta para vivir en la intimidad con el Señor no puede quedar igual la intimidad con Dios todo lo que él significa te transforma a ver los que están conectaditos alguien está recibiendo algo de parte de Dios en esta noche alguien está recibiendo algo de parte del Señor en esta noche no me quiero alargar quiero que este mensaje sea contundente coloque allí si estás recibiendo algo del Señor coloca amén si estás recibiendo algo del Señor coloca amén porque no solamente se desdibujan los ministros y te voy hablando de ministros muy jóvenes jovencitos de 15 16 que Dios está llamando porque el Señor lo había profetizado una generación joven sino ministros aún que están en la palestra que tienen ya una madurez y ministros jóvenes también que se han desdibujado en todo lo que el Señor les ha llamado se han desdibujado han perdido por el norte por ese autorrechazo porque dijeron bueno si no me funcionó el estar dando un mensaje y un devocional diario voy a tener que empezar a bailar voy a tener que empezar a hacer videos tontos voy a tener y cuando entonces tenga la gente yo empiezo a dar el mensaje no esa es la trampa del enemigo te estás desdibujando te estás desenfocando te estás apartando no sé a quién Dios le está hablando hasta este video pero me dijo el Señor le voy a hablar a muchos de mis hijos que van a tener que evaluar lo que están haciendo tú como joven que estás estudiando que te estás dedicando en qué inviertes tu tiempo escúchame antes de irme te voy a dejar 12 claves que el Señor me enseñó para cumplir mi propósito y como te dije si alguien me hubiese sentado a dar cachetadas cuando yo tenía como 20 años la historia hoy fuera diferente pero Dios me ha dado otra oportunidad yo le tuve que pedir perdón al Señor por haberme desdibujado por haberme desenfocado tantos años y pensando que estaba cumpliendo su propósito lo que estaba era cumpliendo el propósito de los hombres lo que yo creía que debía ser mire uno rápidamente debes descubrir tu misión de vida si hay algo si tú no sabes a qué Dios te ha llamado pégatele al Señor pégatele al Señor señora ¿a qué me has llamado tú? y si tienes que apartarte unos días unas semanas de las redes sociales para reenfocarte y para redescubrirte hazlo mira si a mí Dios me pidiera mi amiga apártate de las redes sociales y no lo pienso ni una vez no que vas a perder seguidores que la gente no te va para más a mí me vale a mí me interesa es complacerlo a él no es que me no valore a la gente que me sigue claro que los valoro pero no dependo de ellos ni los sobrevaloro mira espérense un minutico espérense un minutico porque lo que voy a leer lo voy a leer yo soy salmista y me gusta poner música porque la música fíjense que cuando Eliseo fue a profetizar mandó a llamar al tañedor hay un poder en la música la música ayuda a que una atmósfera sea generada y muchas personas no entienden esto y creen que es manipulación pero no lo es miren te amamos Señor te bendecimos exalte al Señor glorifique al Señor denle gracias al Señor no sé si la pueden escuchar espero que sí número dos piensa en tu propósito es decir hay dos pensamientos que pueden divagar en tu mente o piensas en lo que los hombres quieren en lo que los hombres quieren que tu alcance o lo que esperan de ti o piensas en hacer las cosas porque esa es la otra cosa por necesidad es que yo necesito seguidores para que YouTube me pague bien para que Instagram me pague bien para que Facebook me pague bien si tu pensamiento si tu pensamiento está ahí estás florito perdido hermano porque tu fuente no es YouTube no es Instagram tu fuente es el Señor tu fuente no es la ofrenda que la gente te da tu fuente es el Señor Él es tu sustento Él es nuestra vida Él es el que nos da el que nos da la vida Él es nuestra fuente miren y vamos piensa tiempo entonces en tu propósito mantenerte enfocado en tu propósito mantendrá viva tu pasión mantendrá viva tu pasión así que no te distraigas porque comenzarás comenzará a pasar el tiempo y al mirar atrás lamentarás cuánto tiempo ha pasado lo que a mí me pasó pero ya no yo dije Señor no importa yo por lo menos a esta edad reaccioné y a esta edad no hace unos años comencé a reaccionar y en esta noche Dios te quiere hacer reaccionar número tres organizate que todo lo que hagas vaya en pro de lo que Dios ha puesto en tus manos tú no tienes que hacer lo que otros hacen una cosa es que puedas aprender de otros y otra cosa es que tú te desdibujes haciendo lo que otros hacen Dios te dice organizate de tal manera que prepares todo lo necesario para alcanzar el propósito que Dios te ha dado tres cuatro ahí hay muchas escrituras te doy las escrituras del primer objetivo debes de la primera clave debes de descubrir tu misión de vida salmo 143 8 salmo 139 16 número dos piensa siempre en tu propósito Filipenses 3 13 14 mire quiero leerle algo aquí en este segundo punto que se me había pasado hay dos pensamientos con los que puedes caminar en tu vida por supervivencia o por pasión sabes que va a ser cuando sabes que va a pasar cuando te desdibujes quizás consigas un millón de suscriptores en alguna de esas redes pero te vas a sentir vacío y cuando te des cuentes reacciones vas a querer retroceder el tiempo porque lo que haces no puede ser por supervivencia o por deseo tiene que ser por propósito y mucho menos por necesidad lo que hagas tienes que ser tienes que hacerlo por propósito intencionalmente mira 3 Isaías 14 24 orgánízate Proverbios 19 21 Lucas 14 28 30 4 sé diligente la diligencia es una virtud que te conlleva hacer lo que te corresponde con eficiencia con prontitud y con excelencia no importa la edad que tengas ahora no importa la edad que tú tengas ahora oye pero ya hay una generación joven ya nosotros prácticamente vamos a salir a quien te dijo eso a ti ahora es que estamos vivos hermano entrando en toda esta dimensión ahora es que el señor te puso todos esos años en este proceso para decirte ahora vete para tu casa no hemos pasado cosas duras es el momento es el momento mira no pierdas el tiempo no seas perezoso y no actúes con mediocridad no postergue lo que puedes hacer hoy mantente comprometido con ese propósito que Dios ha puesto en ti no sé que has abandonado o no sé que no has tomado pero hazlo ahora pero tengo 50 no importa hazlo ahora hazlo ahora si te has dado cuenta que te desenfocaste con toda esta palabra y Dios te está metiendo tus cachetadas hazlo reenfócate ahora toma lo que tenías que tomar ahora sé diligente proverbios 10 4 segunda segunda de Pedro 1 10 5 mantente aprendiendo sobre tu propósito vuélvete un experto en lo que Dios te llamó a ser vuélvete un experto si es música estudia música vuélvete un experto en lo que Dios te llamó a ser métete por ahí sueña con eso mira por eso Dios te está diciendo te sientes te sientes que te estás muriendo porque estás desenfocado en lo que yo te he mandado a hacer lo que he puesto en tus manos mira 5 mantente lo que dije hace un momento aprendiendo sobre tu propósito proverbios 15 14 estudiate capacitate ten un corazón enseñable para hacer los cambios que tengas que hacer más que hablar escucha concentra todo tu aprendizaje en aquellos a lo que vas a dedicar tu vida hasta esta pregunta en esta noche lo que estoy haciendo hoy es a lo que me voy a dedicar el resto de mi vida porque si la respuesta es no entonces que haces haciendo lo que haces que haces perdiendo el tiempo si lo que hago hoy es lo que voy a a lo que voy a dedicar mi vida entonces que haces haciendo lo que haces hay momentos de momentos en la vida que quizá vamos a tener que hacer ciertas cosas cosas que no nos gustan mucho quizá pero que son necesarias para crear la plataforma del cumplimiento del propósito que Dios nos ha dado pero enfocados en que eso que estoy haciendo temporalmente me lleva al cumplimiento de mi propósito me da las finanzas que necesito me pone al lado de la gente que necesito no sé porque si no tienes que rediseñar reeducar reeducarte y hacer una parada porque estás perdiendo el tiempo escuchar te llevará a aprender de las experiencias de otro inviertes tus talentos y habilidades no pongas más excusas las excusas son enemigas del cumplimiento de nuestro propósito mira esto aleluya escucha lo que te voy a decir ahora escucha lo que te voy a decir acepta el fracaso como parte de tu crecimiento ¿sabes por qué mucha gente ha abandonado hoy? porque no triunfaron en el momento en que pensaron que iban a triunfar porque tuvieron una falsa expectativa y Dios te está diciendo ¿sabes que ese fracaso fue necesario? porque a veces en donde tuviste un fracaso fue lo que Dios te quitó del medio porque te iba a desviar quizá escúchame Filipenses 2.15 Romanos 8.18 escucha el fracaso será tu derrota puede ser tu derrota o una experiencia que te llevará más alto Tomás Edison que a veces se me confunde el creador de la electricidad de la luz de la bombilla si mal no recuerdo porríjame por favor tengo los cables cruzados hizo mil y un intentos para crear el bombillo y él dijo no fueron mil fracasos fueron mil maneras de saber como no debía hacerlo ¿cuántos llevas tú? no creo que lleves mil y hasta hoy ese hombre sigue siendo reconocido y nos sigue bendiciendo con este invento mira cuídate de las falsas expectativas esto es importantísimo las falsas expectativas te pueden destruir creer que va a pasar algo con algo que Dios te mandó a hacer quizás montaste un video por redes sociales y pensaste que se iba a ser viral que iba a llegar a 500 mil personas y no lo vieron ni 10 pero a lo mejor entre esos 10 estaba la persona que Dios necesitaba que lo viera así que suelta las falsas expectativas y deja el estado de frustración y gózate aún con lo que tú ves que están logrando sus cosas en el Señor disfruta tu ministerio disfruta lo que Dios te ha dado ama tu voz ama tu mensaje lo que Dios ha puesto en tu boca ama tu forma física ama, 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 ama ama y deleítate que tu satisfacción sea haber obedecido al Señor no los likes ni las reproducciones que pusiste yo siempre le digo a mi gente comparte este video ayúdame a hacer llegar esta palabra porque es necesario pero no para yo tener todos los likes que necesito porque necesito likes suscriptores porque si no no estoy siendo exitosa quien dijo eso el éxito de una persona no va en el reconocimiento de los hombres se puede llamar que un ministro es exitoso cuando ha obedecido la voluntad del Señor a alguien Dios le está hablando hoy directamente en este momento y si tú estás viendo este video en diferido recibe esta palabra de parte del Señor ahora escucha cambia tu perspectiva del fracaso el fracaso puede producir dos frutos en ti darte la fuerza para volver a intentar o destruir tu voluntad la elección es tuya quizás lo intentaste muchas veces en el pasado y has visto a otros que lo han intentado una vez y les resultó no importa porque cada intento me hace más maduro y más fuerte todo dependerá de tu perspectiva ante los retos que se te van a presentar mantente avivado primera de Timoteo 1.6 aviva el don que hay en ti no te está diciendo yo lo voy a mantener avivado avívalo sueña con eso llora por eso vive por eso por ese propósito hermoso que solo Dios te dio a ti pero es que no tengo nada estoy fracasado es que yo antes que yo tenía pero es que yo pensaba alvídate hoy hay un nuevo comienzo así lo dijo el Señor comenzando esta transmisión hoy hay un nuevo comienzo para ti hoy sacúdete y te dice ey 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 yo salgo de esta me voy a levantar voy a retomar lo que había dejado o voy a reenfocar la manera en que estaba haciendo las cosas pero se acabó lo que se daba número 7 persigue tu propósito y no el éxito perdón persigue tu propósito y el éxito no se hará esperar Deuteronomio 5.33 hay personas que se tienen que se mantiene escúchame esto hay personas que se mantienen persiguiendo el fruto de lo que hacen el dinero los beneficios el reconocimiento pero esto te va a desenfocar y te hará tomar decisiones incorrectas mantente enfocado en el cumplimiento de tu propósito y deja que lo demás sea añadidura aleluya deja que lo demás sea añadidura lo demás es añadidura no lo necesitas cuando la Biblia te dice añadidura es que es algo que no neces que no a ver que no te hace falta el padre sabe de que tienes necesidad el te dará lo que necesitas pero aún más allá de lo que necesitas añadiduras cosas que son añadidas están sobre sobre abundancia no persigas el fruto no persigas los likes no persigas las reproducciones no persigas el ser reconocido disculpe mi amor estoy apasionada ahorita estoy apasionada disculpenme si nos aturdí ahorita no persigas el fruto persigue el cumplimiento del propósito persigue agradar al Señor con todo tu corazón con todas tus fuerzas con todas tus mentes tú joven te estás empezando quizás a cumplir lo que Dios te ha dado dale dale con todo desarrolla tu capacidad de resiliencia esto significa tener la fuerza y la sabiduría necesaria para atravesar y vencer de la mejor manera la crisis que se va a presentar siempre va a haber crisis siempre se van a presentar pero cuando estamos cumpliendo nuestro propósito Dios nos da la fuerza para enfrentarlas y superarlas pero no aceptarlas como un estado permanente es temporal quizás hoy te encuentras en una crisis estás llorando hay un auto rechazo estás frustrado decepcionado y este está diciendo recuerda que eso es temporal hoy abro tus ojos para que veas como yo te veo número 9 rodeate de gente idónea esto es importantísimo de quiénes con quiénes te estás aconsejando qué videos ves en las redes sociales que sigues permanentemente con quiénes te estás rodeando proverbios 13 21 1 Corintios 1 Corintios 33 34 es un análisis de las personas con las que andas constantemente y analiza si son gente idónea que te va a ayudar a cumplir el propósito o gente tóxica que te alejan de él proverbios 12 26 10 da tiempo para cosechar lo que siembras oh esto es importante ten la paciencia necesaria para esperar la cosecha para esperarla dice la palabra no te canses pues de hacer el bien porque a su tiempo cegarás hay un tiempo de cosecha quizás lo que estás haciendo hoy que Dios te ha puesto no estás viendo el resultado que tú esperas Dios te dice tranquilo pero es que aquella persona tú tranquilo pero es que fulanita de tal tú tranquilo pero es que sultanito tú tranquilo porque tú no sabes los procesos que esa persona ha vivido tú no sabes por qué Dios le ha permitido lo que le ha permitido porque esa persona hoy está posicionada no tengas envidia ten cuidado con envidiar con tener celo cuídate de eso porque eso te desenfoca te desdibuja no cuestiones déjalos ellos tienen que dar cuenta al Señor no a ti pero es que tú yo veo que tú bendices tranquilo ten paciencia para esperar lo que te corresponde a ti bajo los estándares de Dios y no bajo los estándares de los hombres y que todo este espejismo de las redes sociales han creado tranquilo ten paz ten paz y espera la impaciencia trae grandes decepciones y frustraciones el reino trabaja bajo la ley de la siembra y la cosecha eso nos habla de procesos cíclicos y hoy tú ves que estás sembrando 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 Señor ¿qué pasa? espera no abandones no abandones los resultados que cambian la vida nunca llegan a corto plazo los resultados que cambian la vida nunca llegan a corto plazo los resultados lo vuelvo a repetir que cambian la vida nunca los verás a corto plazo toman tiempo 11 cambia tu mentalidad Romanos 12.2 podemos preparar nuestra mente para el éxito o podemos preparar nuestra mente para el fracaso tu mente para qué está preparada porque hay muchas personas que están haciendo lo que están haciendo que ellos dicen que están obedeciendo al Señor pero se están preparando para el fracaso y una mente que se prepara para el fracaso deja de ser creativa deja de creer deja de disfrutar aleluya tu mente para qué está preparada si yo yo voy a grabar esta producción musical pero yo sé que se no va a llegar a ningún lado yo la voy a hacer porque Dios me dijo que la hiciera ya preparé mi mente para el fracaso preparé mi vida para el fracaso comienzo a generar una atmósfera de fracaso Dios te está diciendo tú eres más que vencedor en mí tú tienes mi ADN o te preparas para fracasar o te preparas para triunfar y Dios te está diciendo prepárate para triunfar porque yo nunca he perdido y si tú eres mi hijo tú eres un ganador por último proyectate esto es importantísimo no sólo cambia en lo que puedes no sólo camina en lo que puedes lograr ahora en este momento pensando en lo que puedes lograr ahora que el Señor te ha puesto en tus manos para lograr ahora sino visualízate en un año proyectate la escritura nos lleva a extenderlos hacia lo que está adelante proyectate como yo me veo bajo el diseño de Dios en un año en cinco años en diez años prepárate para llegar ahí proyectate y prepárate para llegar imagínate que tú eres un alpinista no sé quién está bendiciendo este mensaje pero sí sé que está bendiciendo a personas imagínate que tú eres un alpinista y tú necesitas subir el Everest porque esa es tu meta y aunque el Everest está muy muy alto todo lo que tú llevas te prepara para llegar a la cima porque si te vas sin la preparación necesaria quizás ni siquiera subas ni la mitad Dios te está diciendo no solamente quiero que veas lo que puedes hacer ahora y lo que yo he puesto en tus manos ahora quiero que te proyectes para no quedarte ni al principio de la montaña ni a la mitad de la montaña sino para llegar a la cima que tú digas wow santo señor necesito esto necesito lo otro necesito esto y empieza con la fe empieza de lo poco con la fidelidad hay lo poco que quizás os ves hoy de paso a paso nunca digas voy poco a poco eso te habla de un pensamiento pobre de paso a paso voy a llegar a esa cima que Dios me mostró y prepárate para llegar por eso hay que proyectarse porque a veces estamos haciendo cosas sin intencionalidad clara sin un propósito claro tus decisiones actuales darán frutos a corto mediano y largo plazo proyectate para tener tu mirada fija en el destino profético en lo que el Padre Celestial te ha entregado Señor te doy gracias en esta noche bendecimos tu nombre y tu grandeza en esta noche tu gloria y tu poder en esta noche Señor santo santo toda la gloria y toda la honra es para ti Señor así como tú me has mostrado que cada hijo tuyo que hoy está desenfocado se ha reenfocado en ti que aquel que se ha desdibujado Señor vuelva en el nombre poderoso de Dios a enfocarse a poner su mirada en ti que aquel que está enfermo hoy sea sanado para que su cuerpo esté listo para cumplir su propósito Señor aquí te pongo Señor he cumplido con lo que me has mandado a hacer en esta noche he cumplido con lo que has puesto en mis manos en esta noche con el mensaje que ha puesto para tus hijos en esta noche todo en tus manos Señor que cada persona que necesite escuchar esta palabra pueda oírla para que despierte para que sea reenfocado para que sea reanimado para que salga de todo estado de frustración de quebranto para que retomes y debes retomar el camino que te has puesto delante de él delante de ella son tus hijos Señor gracias toda la gloria y toda la honra es para ti gracias por esta palabra que hoy nos ha venido a firmar en nuestra encomienda y en nuestro propósito y a entender aleluya que no debemos ser como nadie más solo debemos ser como tú Dios te dice hoy sé tú mismo sé tú misma no seas como nadie más no lo necesitas necesitas no necesitas ser como nadie más ni hacer lo que otros hacen tú eres única y eres original descubre descubre te llevaré a descubrir los tesoros escondidos que he puesto en ti para que veas que eres mi especial tesoro y que yo tu padre soy suficiente en lo que hagas busca mi light busca agradarme que yo me deleite en tu audiencia y lo demás déjamelo a mí te dice el Señor antes de irnos ¿quiénes han recibido en esta noche? administración del parque del Señor siempre me gusta el que testifiquen porque eso me glorifica a él no a mí hay un peso del espíritu el Señor nos sabió en esta noche el Señor nos dio sus cachetadas de amor en esta noche así que si habías abandonado retoma si aún habías abandonado tu instrumento musical retómalo tu cántico retómalo la palabra retoma viva el Señor y gozémonos con aquellos que hoy el Señor los tiene en adelante que hoy están posicionados triunfantes con un favor y una gracia especial porque tienen un propósito especial puesto en sus manos eso te va a libertar para siempre aquí está mi vida entera aquí estoy para ti sin más que decirle gracias por testificar en los comentarios me despido de esta noche tengo que ir a ser de mamá de esposa me escapé a mi familia gracias a Dios me apoyan a ver si se me pone un poquito grave tengo un trabajo tengo un trabajo de hacer de parte del Señor no tanto mi esposo mi hijito pero ya estamos listos yo tengo hoy a ser de mamá a ser de papá porque eso también es un propósito que me apasiona si hay algo por lo que debemos pedirle al Señor que nos permita estar en este planeta es para bendecir nuestra casa más que a cualquier a los que viven con nosotros a los que son nuestra familia les bendigo les amo les envío un fuerte fuerte abrazo compartan hermano a veces nos quedamos nosotros con el mensaje y hay personas hoy gritando por escuchar esta palabra para ser libres saludos a todos los que nos están saludando colocando sus mensajes me irían Bernarda por allí gracias Señor creo que voy a montarlo por mi canal de YouTube creo que este es un mensaje que debe correr hoy no pero este es un mensaje que debe correr bendiciones Dios les paga besitos y abrazos por cierto prontamente escuchen ya mi producción musical está lista el sonido de Dios ya me entregaron la última canción ayer estoy contenta no sé hasta dónde va a llegar a mí lo que me interesa es obedecer y estoy contenta porque el próximo estreno en mi canal de YouTube va a ser el sonido del espíritu hay muchas personas y orando al Señor que me han dicho vencido bendecidas llorando al Señor y hablando con mi productor musical coincidimos que este es el momento de estrenar en mi canal de YouTube el sonido del espíritu estamos haciendo todos los preparativos para lo que es el video oficial ya prontamente con el favor del Señor si es posible en unas poquitas poquitas semanas vamos a estar lanzando por mi canal de YouTube el sonido el sonido del espíritu poderoso acabo de montar en mi Instagram un último reel que se llama el sonido del espíritu un último reel que van a ver ahí quienes no lo han escuchado vayan a verlo dejé por acá por Facebook también el enlace para que puedan verlo y comentenme como enseñan los militares a través de ese sonido amén y compártanlo para que otros puedan escuchar así que y te invito también que si no has escuchado el tema el tema promocional de mi álbum el sonido de Dios vayas a mi canal de YouTube busques atmósfera de gloria no hay más atmósfera de gloria a ver por ahí está Pati quienes lo escucharon quienes escucharon ya el sonido del espíritu un trocito porque vamos a ponerlo completo eso va a ser lindo yo espero que que les bendiga que ministren mucho su vida eso es lo más importante que el Señor pueda hacer lo que tenga que hacer con esa canción por ese tema por ese sonido este que les iba a decir a Virayamari la escuchó también vayan a escuchar esa canción atmósfera de gloria en mi canal de YouTube un abrazo grande gracias por todo su apoyo por todo su amor por las ofrendas que me hacen llegar eso wow yo no ando pidiendo eso pero el pueblo de Dios es hermoso y bendice bendice con sus refrendas bendice con sus palabras bendice compartiendo el contenido que posteo wow dice el nombre que ya le escuchó Rosy Miriam wow que lindo Bexia Ibe Bernarda gracias un abrazo les amo les bendigo Dios les guarde Dios les guarde Dios les guarde Dios les guarde Gracias.